No habrá tolerancia por parte de fiscalización en la venta de alcohol a menores de edad en establecimientos de la Feria de León en esta edición 2023. Lo anterior lo señaló el director de fiscalización, Mauricio Maciel, previo al arranque de la fiesta de todos los lioneses que inicia hoy viernes 13 de enero. El alcalde capitalino Alejandro Navarro defendió que lo invertido en calentadores solares por el gobierno municipal por un monto de hasta 65 millones de pesos no es desproporcionado, incluso aunque supere lo destinado anualmente a otras direcciones. Los organismos operadores de agua potable en los municipios que se abastecen con agua superficial y la ciudadanía deberán hacer un esfuerzo por eficientar el uso del agua, pues en 2022 se registraron 30% menos lluvias y se estima que los primeros cinco meses del año sean secos. Así lo manifestó el titular de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García León, después de que el coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas del Observatorio Meteorológico de Guanajuato alertó sobre la disminución del líquido en las presas.